Como muchos de ustedes saben, hace un par de meses hice el unboxing del Apple Watch Pero en estos días en mis páginas personales de Facebook e Instagram He estado publicando un Apple Watch de oro Y por eso es que hago este video Para explicarles como es que tuve en mis manos este Apple Watch Bueno, pues vamos con la intro y comenzamos con el video Hace aproximadamente ya 10 días que no tenía conmigo mi Apple Watch Porque le mandé a hacer un baño de oro Investigando encontré una compañía en Los Ángeles que se dedica a hacerle este tipo de trabajos al Apple Watch Y por eso quería que ustedes conmigo vieran el resultado También para que ustedes vieran como lo recibí tal y como me lo envió Apple por primera vez Y como pueden darse cuenta, el resultado fue maravilloso al verlo ya con mis propios ojos Quizás ustedes por medio de la cámara no pueden apreciar detalladamente Pero en serio que quedé sorprendido porque parece un auténtico Apple Watch Edition Como ustedes saben, existen 3 tipos de Apple Watch Está el Apple Watch Sport De ahí sigue el Apple Watch normal que sería como el mío Y después le sigue el Apple Watch Edition que ya vale como 12 mil dólares La página se llama watchplay.com El costo de un baño de oro al Apple Watch es de 400 dólares Te dan la opción de elegir en oro rosado o oro amarillo Esto te incluye un baño de oro a todo lo que es el reloj También incluye una correa por el mismo precio y por una correa extra serían 75 dólares Como pudieron ver ustedes, yo mandé mi Apple Watch con una correa de ledders Se podría decir que esto lo hace un poco exclusivo Porque como saben, Apple no vende una correa de ledders con oro Y pues esto lo hace como un toque más personal Una cosa muy importante que deben de tener en cuenta De que solo es posible darle un baño de oro al Apple Watch de acero inoxidable Esto no le pueden aplicar al Apple Watch Sport por el tipo de material del que está hecho Otra cosa que han preguntado es por qué de 18 kilates y no de 24 Bueno, por dos sencillas razones Que según esta compañía es que los clientes reclamaban que el oro ya quedaba muy amarillo Y la segunda razón es simplemente porque el Apple Watch Edition es de 18 kilates Y esa es la razón, que sea igual o más acercado a un auténtico Apple Watch Edition Esta compañía también promete que un baño de oro como el que le dieron puede durar hasta 10 años Con un buen cuidado y limpiarlo diario con un paño para limpiar oro No sé si en verdad dure todo este tiempo porque yo no llevo mucho tiempo con él Pero con el mes que ya llevo con él hasta la fecha está en perfectas condiciones Y pues como pueden ver chicos esto es una muy buena alternativa para los que les gusta el color Y no tienen la posibilidad de gastar los 12 mil dólares que les costaría un Apple Watch Edition Espero y les haya gustado este video No olviden suscribirse, darle una manita arriba si es que les gustó Y también no olviden seguirme en mi cuenta de Instagram como icarloslamed Y nos vemos en el próximo video Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!